Te suena el acordeón, tolo en noche y bajo sexto Con música norteña voy a cantar este verso Para una mujer santa a la que yo quise tanto Mi madrecita linda que ahora Dios tiene a su lado Juanita Salazar nos invade tu recuerdo Daría mi vida entera por tenerte aquí de nuevo Mi padre y mis hermanos igual que yo están sufriendo Te pido madre linda nos bendiga desde el cielo No quiero que estén tristes, decía mi madre querida Quiero que me recuerden con música y alegría Que vengan los chirrines y canten con muchas ganas Que toquen el columpio la canción que le gustaba Con profunda nostalgia tu familia te recuerda Porque en la vida siempre tú enseñaste cosas buenas Y a tu esposo Hilario miras como le haces falta Está al pendiente el cántaro que no le falte nada 24 de junio 2012 fue la fecha Todavía los recuerdos dan vueltas en mi cabeza Porque alemán tu hijo te mando a hacer estos versos Espero los escuches junto con Dios en el cielo No quiero que estén tristes, decía mi madre querida Quiero que me recuerden con música y alegría Que vengan los chirrines y canten con muchas ganas Que toquen el columpio la canción que le gustaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!